No sé mi corazón, no sé mis mis horas, porque no he encontrado a su medio animal, lucha en los asaltos, que mamba la vida, vive con quien gato. No sé mi cariño, tiene la orilla, un dedito hecho en llaves, son quien supe y mal, me gusta tu cabina, es un reto de que no llora mamá, busca el rato por el horario de osmismo. Y puse tu recuerdo, sal en mojo, y yo tampoco que el agua está salada, salada porque brotan de mis ojos, lágrimas desordenadas. No pienses que estoy loco por vivir a mi manera, voy a pasarme todo el día, bebiendo y con la noche. ¡Que vale una botella! Soy mi corazón, sigue la calavera, es porque aún más aprendí va a disimular, cada vez pierde, pasando tus caderas, se tritan las llaves al fondo del mar. En el horizonte de mi pecho en llamas, soy un superman, me gusta tu cabina, es un reto de que no llora mamá, una puta corra de osmismo. ¡Alego! Y puse tu recuerdo, sal en mojo, y yo tampoco que el agua está salada, salada porque brotan de mis ojos, lágrimas desordenadas. No pienses que estoy loco por vivir a mi manera, voy a pasarme todo el día, bebiendo y con la noche. ¡Que vale una botella! 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 Y yo ya he dormido entre tus piernas, y he dejado el sueño patas arriba. Y puse tus recuerdos al remojo y corta porque el agua está salada, solada porque lloran de mis ojos, lágrimas desordenadas, no pienses que estoy loco, por vivir a mi panera. Voy a pasarme todo el día perdiendo y corta porque pegar una botella sin ti y cuanto más maquilla, más altas la verba que salto a huir. Me da una botella sin ti y cuanto más maquilla, más altas la verba que salto a huir. ¡Gracias por ver el video!